¿Sabías que tu teléfono puede hacer esto sin necesidad de descargar absolutamente nada? Pues hoy te enseño algunos trucos secretos de tu galería que no sabías que existían. Filtros para tus fotos y filtros para tus videos sin necesidad de descargar absolutamente nada. Cuando creías que yo no había más trucos, Fersa Bala sale con otro video. Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente. E iniciamos rápidamente con este video, trucos para tu galería de tu Xiaomi que estoy seguro que no sabías. Para este ejemplo voy a utilizar el Xiaomi 12. ¿Por qué el Xiaomi 12? Porque ahora estoy utilizando este teléfono como mi teléfono personal y siempre hago los ejemplos en mi teléfono personal por el respeto a ustedes. Así que vamos a ingresar rápidamente aquí a galería y vamos a aprender estos pequeños truquitos que por lo general cuando nosotros ingresamos a la galería y queremos editar alguna foto lo que hacemos es vamos aquí al editor, vamos aquí a filtros y buscamos cuál es el que más nos gusta. Que por cierto son bastante buenos chicos, son bastante buenos aquí. Pero no vamos a aprender esto, no vamos a aprender esto, sino que vamos a aprender ya que nuestro teléfono de Xiaomi tiene más filtros pero los tiene escondidos. Así que estos son filtros escondidos de tu Xiaomi. ¿Cómo los vas a encontrar? Pues bastante sencillo, vamos a ir por ejemplo a esta fotografía, vamos a ir a esta fotografía y lo que vamos a hacer es no ingresar a la foto. ¿Qué? Fersabala, no vamos a ingresar a la foto, no. Lo que vamos a hacer es solamente seleccionarla y luego vamos a ir a la parte de abajo aquí donde dice creatividad. Ingresamos en creatividad y vamos a ver qué es lo que hemos seleccionado. ¿Hemos seleccionado un elemento o hemos seleccionado varios elementos? En este caso hemos seleccionado solamente un elemento y no es video, sino que es fotografía. Así que lo vamos a poner aquí donde dice artístico. Vamos a ingresar aquí en artístico y miren qué es lo que pasa chicos. Hay nuevos filtros, filtros que no aparecen en el menú anterior. Por ejemplo, voy a seleccionar este y miren, me quita todo el fondo. Selecciono este primero y me ha quitado el fondo y lo ha puesto en un fondo medio poligonal. Lo llama poligonal. Y aquí también en este otro lo hace como un boceto, lo hace aquí un fondo medio acuarela. Aquí me agrega un efecto colorido que quizás aquí en la cámara no se vea, pero de verdad personalmente se ve espectacular. Miren, allí también me hace un modo difuminado como ustedes lo pueden ver aquí a los costados. Aquí también me pone un modo lluvioso o a través de una luna. Y aquí tengo otro que este es el modo tecnología. Miren, aquí hay algunos modos que estoy seguro que en algunas de nuestras fotografías nos van a parecer bastante hermosas. Y estoy seguro que no lo sabían chicos. Filtros secretos de tu Xiaomi. Vamos a darle aquí en cancelar. Ya que esto no solamente sucede con una fotografía, sino también con un video. Y para eso he grabado aquí un video. Y vamos a ingresar también aquí a creatividad. Vamos a ingresar en este caso a un elemento, pero ya no artístico, ya que no es una fotografía, sino que es un video. Ingresamos aquí al video. Este es el video que hemos seleccionado. Aquí yo he creado un video para el ejemplo. Le vamos a dar aquí en siguiente. Va a empezar a procesar el video y esperemos que cargue. Es bastante rápido. Ahí lo tenemos. Ya está rapidito. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Podemos hacer muchísimas cosas chicos. Solamente vamos a mantener presionado en cualquiera de estos otros filtros que aparecen para nuestros videos. Filtros que no aparecen en el otro editor. Así que son filtros secretos también para tu video. Vamos a ver qué es lo que se hace y cómo se edita. Solamente se tiene que mantener pulsado y el video va a ir corriendo. Por ejemplo, lo voy a mantener pulsado y miren el contorno. Ahora con otro contorno lo mantengo presionado solamente. Y va agregando el efecto de manera automática. Miren, ahí todo alrededor de mi cuerpo aparece este tipo de filtro. También esta opción. Y hay más opciones e incluso hay por aquí algunas letras como ustedes pueden ver atrás. Y también hay algunas alas. Ahí ustedes van a poder ver. En ocasiones no sale ya que el cuerpo no está completo. Entonces las alas no van a aparecer en este caso. Pero no se preocupen que a ustedes sí les va a aparecer. Entonces esta es la edición de video. Y cuando yo le doy play, miren qué es lo que pasa. Ya se han agregado todos los efectos que yo le he puesto. Y no solamente eso, sino que también puedo agregar algún tipo de sonido. Sonidos que me vienen predeterminado. O incluso puedo agregar aquí sonidos de la misma galería del teléfono. Muy bien. Le voy a dar en cancelar para este ejemplo. Para que no me guarde todos los cambios. Y si creías que eso era todo, pues no chicos. Eso no es todo. Ya que tiene más, más opciones. Y aquí vamos a seleccionar por ejemplo estos elementos. Sí, solamente cuatro. Y le vamos a dar en creatividad. Y esta vez lo vamos a hacer con varios. Así que vamos a ir aquí a varios elementos. Y vamos a crear un collage. Creamos un collage. Ahí ustedes lo pueden ver. Incluso el texto de aquí abajo puede ser modificable. Ustedes pueden agregar el texto que ustedes deseen. E incluso la fotografía puede ser modificable. Como ustedes pueden ver. Lo puedo hacer zoom in, zoom out. Le puedo poner modo espejo. Lo puedo girar. Lo puedo rotar como ustedes deseen. Incluso pueden cambiar el orden. Si yo quiero ponerlo esta para arriba. Lo suelto ahí arriba. Y la de arriba pasa hacia abajo. O puedo cambiar como yo desee. Entonces está bastante interesante. Y aquí yo puedo guardar rápidamente mi collage. O puedo agregar otro diseño. Como ustedes pueden ver. Aquí hay más diseños de 4x4. E incluso acá yo lo puedo hacer como un rollo de película. Miren esta opción. Miren esta opción. Ahí aparecen todas las fotografías. Con algunos bordes, marcos o en manera circular. Como ustedes deseen. Pero tranquilos que todavía hay más. Por ejemplo voy a seleccionar algunas fotografías. Esta vez con varias fotografías. Pero ya no voy a hacer un collage. Sino que lo que voy a hacer ahora es. Vamos a creatividad. Y vamos a crear un clip. ¿Qué es lo que pasa? Con el clip yo puedo hacer un video. Con todas las fotografías que yo he creado. Ahí ustedes pueden ver. Incluso hay varios presets. Y que van moviéndose de acuerdo a la música que está de fondo. Y eso no es todo chicos. Sino que también pueden ser editables. Por ejemplo aquí estamos en plantilla. Puedo ir a audio. Escoger algunas de las canciones o músicas. Que vienen aquí predeterminadas. O incluso yo puedo editar las fotografías. Y agregar más o eliminar algunas. Entonces allí tenemos esta función. Pero eso no es todo. Sino que ahora lo que vamos a seleccionar son videos. Seleccionamos los videos. Y ahora vamos a ir a creatividad. Y vamos a elegir ya no collage. Ya no clip. Sino que ahora editor de video. Ingresamos. Y aquí hay algunos videos que he grabado rápidamente. Y podemos nosotros agregar algunas plantillas. Por ejemplo esta. Miren. Está perfecto. Hacen los movimientos precisos. Para que yo pueda ver un video mucho más colorido. O mucho mejor en producción. ¿Con qué? Solamente con hacer un par de clips. Miren. Ahí están las plantillas. Y eso no es todo. Sino que también tengo aquí el editor de video. Para correr más tiempo. Para cortar en otra sección el video. Para agregar algunos filtros coloridos. Para mejorar el brillo. La iluminación. El contraste. E incluso puedo agregar subtítulos. Créditos. O también puedo agregar música. La tasa de exposición. Aquí para ver qué tipo de pantalla necesito. Está perfecto. Entonces ahí tienen estas opciones. Que estoy seguro que no sabían. Que tienen en su Xiaomi. Así que ahora. A sacarle el máximo provecho. A la galería de tu Xiaomi. Y si te gustó este video. No olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo. Y activa la campanita. Para que YouTube te avise del próximo video. Y si a ti no te funcionó de completo este video. Pues estas funcionan en su totalidad. Con las gamas altas. Las gamas medias y bajas. Tienen otras funciones. Un poco más reducidas. Pero de todas maneras. Ahí están funcionando. Y nos vemos la próxima. Recuerda. Yo soy Fersa Vala. Bye bye.